Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Ojeda. Soy parte de la tripulación del Team Latam 2. Vamos a hacer una simulación de Marte, de una misión a Marte con The Mars Society. Ya a partir de hoy les estaremos contando cómo se dan las cosas. Vamos a tratar de estar tan comunicados como sea posible. Y bueno, estén pendientes.